No, le da un flojo, no tiene nada, no tiene nada Puta, gracias A ver Tell me why Eh, 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 eh Cinemática Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, la misma canción de El Dorado Éxtasis de oro Éxtasis de oro ¿Sabes lo que podría intentar hacer? Poner que las luces flasen Blanco, azul y rojo Pero no lo voy a hacer No lo voy a hacer Eso es que lo hagas a doble Ahora ¿Qué es lo amarillo? ¿Eh? ¿Amarillo rojo? ¿Amarillo rojo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Atentos, atentos, atentos Atentos, chicos, atentos, por favor Atentos a esto Uy, como lo sabes Atentos, atentos Esto se lleva viendo desde el principio Del juego de los trailers ¿Vale? Y una vez se ha dado cuenta Arriba 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 Ahí está Ahí está Se ve la granola Oh, qué guapo Claro, claro, claro Qué épico, tío, legendario La buena siente La buena siente La buena siente La buena siente La piel de gallina Y se tiene que empujar Aquí el que caiga A tomar por culo Por culo, literal Se pueden matar Hombre, a ver Si tú te tiras me y sobrevives No, pero a ver Me lo quiero que se puede matar Es espectacular, tío Y se ha visto esto Desde el principio, eh Esta montaña Y nada Y lo ha sospechado Cine Yo estoy muy contento De que el último día Haya ido todo bien Ha ido todo muy bien, tío ¿De qué? Ha sido Vegetta No, no, no No, no Uh 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 Increíble, tío Increíble, tío Que épico, tío Esto es de anime No me jodas Coral No me jodas 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 Pero ¿Qué está pasando? Este es el legendario Lo están sacando, lo están sacando Hostia, que ya empiezo, tú ¿Me pongo en el pop de este hombre? Sí, 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 sí Dios santo, mi vida, por favor Se están saludando, se están saludando No hay que ver la cámara caer y ya está Es eso, nuestra cámara Es prueba del Minecraft Eh, sí Hostia, que ya empieza tú Que ya empieza, Shadone, por favor Shadone, Shadone, está más al borde Shadone, la tira, hostia, que le empuja A lo mejor tienen vida, se están quitando vida, creo Sí, sí, sí Se están quitando vida Hostias, hostias, se están quitando vida a puños A puñetazos se están quitando vida, gente Creo que se están protegiendo también Se están protegiendo Eso parece, están haciendo cosas con las manos Por favor, Shadone Vamos Tienen miedo, eh Se están quitando vida, eh Me confirman que se están quitando vida, chicos Se están quitando vida Por favor Por favor El chat no acaba de ver Miami, me lo confirmo Vamos, Shadone, tienes miedo, eh Tienes mucho miedo, tío Tienes mucho miedo, vamos, Shadone Uy, uy, uy Ahí va, ahí va Creo que le empuja, cuidado Sal, salle ahí, hermano Salle ahí, hermano Hazlo por tu hermano, Muran Hazlo por tu hermano, Muran Hazlo por tu hermano, Muran Uff Hostia, hostia, hostia No sé cómo van, eh Creo que hay críticos Hay críticos, le están haciendo críticos Shadone, Shadone, por favor, ataca Shadone, ataca por favor Shadone, ¿qué haces, Shadone? Shadone, lo está llevando a la borde Lo está llevando a la borde Me lo pegaste por él Por esto pidió un arma ¡Dale! ¡Oh! Me está haciendo críticos Shadone, juega, juega eso Me está haciendo muchos críticos Shadone, crítico, crítico Shadone, salta y va a atacar Tres un pro en Minecraft, ¿no? ¿Cuánta vida le quieras? Yo soy, yo sé, yo soy Creo que cada golpe son media-media vida O algo así, ¿eh? ¡Hostia, Shadone, Shadone! Oh, échaleo, échaleo, échaleo ¡Ay, ay! cielo, estro,��, Hers Que le da seine más vida Qué épico, cabrón Uy, 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 uy ¿Cómo le espera? Ostias Pero eh, no se querían matar, eh Eran amigos Vamos Vamos Que vaya Zapnap, que vaya Tú aguanta, Sadone, tú aguanta Tú aguanta Ah, tengo F1 Loool Oh my god Ostia puta, vale, 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 perdón Ostia, esto lo hace mucho más emocionante No, madre que no, madre Pero mira, mira, acaban los movimientos, están jodidos, están los los jodidos, eh Tiene que hacer más crítico, Sadone, tiene que hacer más crítico Le da otra galleta, se la puede comer, no, se la puede comer Oh, 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 crítico, crítico, crítico Cuidado, mira, le ha quitado bastante, Sadone, por favor Sadone aguanta, cabrón Sadone aguanta Tiene que hacer más críticos, tío Los críticos es lo que está jodiendo, eh Qué locura, tío Esta final, qué locura Está como tres golpes por abajo, yo diría, eh Uy, sí Sadone tiene las de ganar, eh, pero si Sadone lo juega bien, ojo Tiene que usar todas sus skills, todo lo que he aprendido estos años en Minecraft Todo lo que nos ha enseñado a nosotros en el extremo, en todas las 6 que ha estado Tiene que aprovecharlo ahora Tiene que sacar el ultra instinto Ahí va Ufff Alevi, coméntanos Ahí vemos a Sadone, plantado en la línea de campo Delante de Asunara Como si no se que lo iba a pasar Salta, salta para hacer el crítico, eh Oh, oh, la cabeza era un crítico, la cabeza era un crítico Salta, salta, salta Oh, oh, oh No, oh, oh ¡Sadone! ¡Sadone! ¡Es Dios! Qué guapo, eh Qué guapo en realidad, tío Efe, pero está guapo igual Un aplauso para Sadone Y Sadone Un aplauso, un aplauso para los dos Hostia puta Ese soy legendario, eso soy épico Dios santo de mi puta vida ya tenía que haberlo tirado cuando tenía media vida así tenía que haber sido patas y ha usado tío joder que me lo ha luchado tío no no la tiene ahí eh hostia como la ha tirado tío hostia